Presidenta, nos encontramos ya en esta nueva alerta que es peligro moderado. Es importante mencionarle a la población mantener la calma, sin embargo, obviamente tomar todas las medidas que sean necesarias y lo más importante es la limpieza, la limpieza de techos, la limpieza de patios. Va a pasar el equipo de servicios públicos a seguir descacharizando, recoletrando basura. Hasta el momento lo que tenemos nosotros en pronósticos es de recibir vientos de 35 a 40 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros hasta el momento. Sin embargo, sigue abierto el puerto a la navegación. Voy a contactarme en breves momentos con la Capitanía de Puerto para poder tener ya nuestra reunión de Comité Operativo Tormenta, que no es lo mismo que el Comité Operativo especializado en fenómenos hidrometeorológicos, pues que hasta el momento la coordinación estatal no ha sesionado. Nosotros lo haremos como Comité Municipal, nada más en torno al operativo, y tomar las medidas necesarias. Informar a la población que la comunidad náutica, los pescadores, todos aquellos que cuentan con embarcaciones menores, han ya subido sus embarcaciones a lugares más altos por cualquier situación, preferible extremar medidas. Sabemos que estos fenómenos últimamente nos han traído algunas sorpresas de último momento. La precipitación pluvial puede ser menor a la de Helen, pero obviamente puede traer mucho viento y con eso marea alta, y eso puede traer alguna consecuencia con sus herramientas de trabajo, con sus propias naves, y por eso están previniendo. Creo que...